Jenny Susano Bermúdez, seleccionada panamericana en 2018 y mundialista de atletismo en 2021, creó la asociación Retos Mexicanos. Con ello logró su sueño de ser una destacada deportista y ayudar a niños y otras personas que desean superarse en los deportes. Hemos podido realizar eventos atléticos en donde podemos observar a niños con mucho talento, pero ¿qué pasa con esos niños? Que no hay apoyo. Esta asociación fundada junto con su esposo ha apoyado a decenas de niños y jóvenes que puedan impulsarse en el deporte. Los resultados se reflejan en su rendimiento académico, jóvenes con mayor autoestima y una sociedad más sana. Todo lo que tú has vivido y todo lo que tú has superado quieres ayudar a otras personas, quieres transmitir lo que tú has aprendido, cómo tú lo has logrado y que a pesar de todo eso tú puedes alcanzar tus sueños. Por su gran compromiso a favor de los jóvenes deportistas, ella es Jenny Susano Bermúdez, ciudadana del año en el Estado de México.